público querido. Así que adelante, Aida, licenciados, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. A nosotros más, Aida. Saludos a todos ustedes. Licenciado Pous, licenciado Arnaez, ¿qué pasó el día de hoy? ¿Qué está sucediendo en este caso de Aida Cuevas contra Carlos Cuevas? Ok, buenas tardes. El día de hoy sucedieron dos cosas. En primer lugar, se compareció en la carpeta de investigación que presentó Carlos en contra de doña Aida por el delito de violencia familiar. Se presentó su declaración por escrito desvirtuando la acusación que existe en su contra. Realmente en esta carpeta el señor Cuevas no ha aportado ningún dato de prueba hasta este momento. Únicamente ha aportado la transcripción de dos supuestas cartas que recibió en su domicilio. Cartas firmadas por una organización que se llama Los Justicieros del Norte y otra supuesta carta que supuestamente firman el club de fans de doña Aida Cuevas en donde él dice que lo amenazaron de muerte y varias cosas realmente sin importancia y no tiene nada que ver con los hechos que está denunciando. Asimismo, en esta carpeta está ofreciendo como testigos a diversos reporteros del miedo al espectáculo que dice que forman parte de esta orquesta de odio y de rencor que existe en su contra. Van a ser citados dentro de esta carpeta de investigación pero fuera de esto no tiene absolutamente ningún otro elemento de prueba que haya aportado. De hecho ya se le requirió en varias ocasiones ya se le citó en tres ocasiones y no han acudido a aportar elementos de prueba en esta carpeta de investigación. Ahora, por otro lado también se compareció en la carpeta que presentó doña Aida en contra del señor Carlos por el mismo delito de violencia familiar y a pesar de que en esta carpeta como hemos hecho de su conocimiento se han aportado cerca de 20 o 30 videos mediante los cuales hemos acreditado la violencia psicoemocional que ha sufrido doña Aida por parte de este señor también se ha aportado documentación entre ellas un dictamen en materia de psicología firmado por un licenciado en psicología que ha atendido durante varios años a doña Aida y en el cual se manifiesta claramente que doña Aida sí ha sufrido daño emocional derivado de todas las declaraciones de este señor. Bueno, a pesar de todo esto y doña Aida junto con su familia ha tomado la decisión el día de hoy de liberarse de este tema y por su salud y por su paz mental decidió otorgar el perdón ante el Ministerio Público en esta carpeta de investigación por lo tanto la denuncia que presenta doña Aida se extingue la acción penal y se archiva en definitiva en la carpeta de investigación. ¿Esto es una forma de otorgar el perdón digámoslo así licenciado? Legalmente se está otorgando el perdón a pesar de que no se llegó a ningún acuerdo nunca hubo un acercamiento por parte de ellos ni de sus abogados doña Aida de manera personal y junto con su familia para su tranquilidad emocional decidió otorgar el perdón a pesar de que habíamos acreditado con diversos medios de prueba la existencia de los hechos denunciados. Aida ¿Cómo se siente? Aida ¿En qué momento tomas esta decisión basándote sí con tu familia y por qué? Pues realmente lo he platicado con mis hijos que son mi familia cercana a quienes amo a quien lo que menos quiero es hacer daño en todo esto y con mi psicóloga por supuesto y la verdad es que es desgastante todo esto que he vivido porque es recordar recordar muchas cosas mucho daño que me ha hecho Carlos y que la verdad son cosas imperdonables pero sin embargo para mi tranquilidad para mi salud mental y la de mis hijos es por eso que he decidido tomar esta decisión. ¿Es un perdón solo a nivel legal Aida o también de corazón un perdón emocional del alma a tu hermano? Mira creo que si quieres sanar todo de un jalón pues hay que hacerlo también lo hago sí ante la ley le otorgo el perdón ante la ley y ante mi ser ante mi alma quiero estar tranquila pero eso no lo exenta de que si el día de mañana sigue hablando de mí pues nuevamente se puede abrir otra carpeta de investigación porque yo lo único que pido de todo esto es que ya madure que sea adulto y que asuma sus responsabilidades que se dirija con las enseñanzas que nos dieron nuestros padres y que me deje vivir en paz a mí ya mis hijos nos dejen en paz ya deje de hablar de nosotros por favor y que pues Dios lo perdone por todo lo que ha hecho todo se va a dar al tiempo ¿Qué va a pasar en el caso como está ocurriendo de que Carlos prosiga con su propia denuncia de violencia familiar? ¿Cómo la van a enfrentar los abogados y también usted Aida? Si quiere contestar el licenciado Arnaez Claro con mucho gusto bueno como les comenté el día de hoy ya se compareció en esa carpeta de investigación no ha aportado datos de prueba no se ha presentado a exhibir documentos no ha exhibido testigos no ha exhibido absolutamente nada por lo tanto es una carpeta que sinceramente no nos preocupa en absoluto y estoy seguro que muy pronto el Ministerio Público va a determinar el no ejercicio de la acción penal en dicha carpeta porque no hay elementos los hechos que está denunciando este señor no son hechos propios de doña Aida está mencionando dos cartas que no tienen nada que ver con doña Aida está presentando testigos que son comunicadores del medio de espectáculo que no tienen nada que ver con doña Aida por lo tanto no le están imputando directamente a doña Aida ningún hecho en específico por lo tanto el Ministerio Público debe archivar en definitiva esta carpeta a la brevedad así es licenciado Paus cuál es su su apreciación hacia dónde parece que va todo este pues este juego que por lo menos parece ser que están haciendo del otro lado hola buenas tardes la lectura es muy sencilla lo que buscaba doña Aida no era perjudicar a Carlos Cuevas lo que quería era demostrar que efectivamente tenía la razón y eso quedó demostrado con el dictamen pericial del daño psicoemocional que probó una vez acreditado eso y dejando en claro el tipo de persona que es por eso decidió además otorgar el perdón es decir doña Aida lo perdona ante la justicia dejando en claro que tenía la razón que ella no mentía que el señor se dedicó a atacarlo y con eso queda tranquila no buscaba hacerle daño al contrario este señor que buscaba a toda costa dañarla con sus dichos y ahora con patadas de ahogado con las acciones y por otra parte en cuanto a la denuncia que presentó en contra de doña Aida y en contra de licenciado nada eso mía pues la recomendación es sencilla la que le podemos dar que fue la misma que no atendió para el primer asunto antes de que quede en peor ridículo y se determine que no tiene razón alguna y nos den la razón a nosotros le invitamos a que se desista es decir sabiendo lo frágil lo sensible y lo delicado que es para evitar cualquier clase de burla mejor que actúe como el caballero que le gustaría hacer licenciado Pous que sucede si él insiste en hablar de la señora Aida podría reabrirse esta carpeta o tiene que abrirse otra carpeta con el mismo delito se presentarían nuevos hechos que seguramente licenciado Hernández les puede explicar mejor pero sería un procedimiento nuevo pero esta situación en relación con Carlos Cuevas tal perece como si fuera ya como una situación psicológica como una manía como algo que nada más persigue pues porque sí porque no tiene razón no tiene la necesidad de atención yo no sé de qué manera habrá transcurrido su infancia y eso me lo permitiría saber Doña Aida si lo considera necesario pero yo no sé si se le cayó de la cuna a alguien es una pena porque Carlos aparte que es un buen cantante pues es muy famoso claro o sea pero aquí bueno la cuestión por parte de la demanda que ellos ponen supongo porque eso sería lo lógico que las autoridades pues no han seguido la pueden desestimar si la pueden desestimar fácilmente ¿no? es correcto en esa carpeta de investigación ni siquiera existe un dictamen psicológico mediante el cual Carlos acredite que ha sufrido una violencia emocional por parte de Doña Aida por lo tanto de hecho ni siquiera ha acudido a hacerse dicha dicha valoración psicológica por lo tanto el Ministerio Público en menos de dos o tres semanas debe estar determinando dicha carpeta obviamente a nuestro favor o y y y